Hola, vamos a prepararnos una sopita de pollo, ponemos un poquito de aceite y empezamos a ponerlo todo para que se selle mientras este pollo lo tengo sellando voy a empezar a agregarle las especias porque aquí mismo voy a ponerle su agua y todo una vez hemos puesto especias vamos a empezar a agregarle que son las papitas, zanahorias, semillín vamos a ir poniendo agua con ustedes continuamos poniendo las hierbitas, hierbas finas, ponemos orégano le ponemos un poquito de color, vamos a poner un poquito de sal y miren ustedes como se ve por otra parte ponemos en el vaso de la licuadora cilantro vamos a poner pimiento más pimiento y también vamos a poner ajo miren esta belleza ya está hirviendo y vamos a empezar a poner aquí lo que acabamos de licuar pimiento, cilantro y ajo qué bonita se ve esta sopa y vamos a poner aquí esto y vamos a poner aquí lo que tenemos que hacer y vamos a poner aquí lo que es Está muy buena, está exquisita Bueno, esta sopa se ve Deliciosa Y más por las manos que lo hicieron Así que vamos a darle el visto bueno Vamos a probar a ver Mi querida Che Te la luciste Esto está como para chuparse los dedos Que bien Esta palomita Delicioso Es sopita y qué? El pollo Te gusta? Y está súper rico